Tremendo, sobre todo cuando uno dice eso, la compasión. También me parece que situarlo a un solo momento del país no corresponde, no me parece que esto pasó en el último mes ni en el último año. Viene de hace muchos años. Sí, creo que tiene mucho que ver también con cómo se ha distribuido casi todo, cómo se sigue aparentemente ciertas cosas distribuyendo. La verdad que te deja sin palabras, ¿qué podés decir de esto? Una animalada, que gente esté comiendo la basura, lo que tiramos nosotros. Yo decía, esto por supuesto es una inmoralidad. Es inmoral que todavía sigamos con esto. No importa el gobierno de turno, no importa que el gobierno tenga nombre y apellido, es una inmoralidad. No, 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 es inmoral que hable. Hasta es loco que haya que... Porque también, cuando estaba viendo esto, en este momento, por ejemplo, que están ahí diciendo, bueno, también estás institucionalizado con... Está bien, vení a verla, a revisar la basura y vengan a comer. O sea, hay un horario para entrar, hay... Es ridículo, ¿no? Es ridículo que se pueda organizar esto. Sí, pero vos sabés lo que pasó con el informe, con el trabajo de Nacho, que tenían miedo de hablar, porque decía, si nosotros hablamos, sale esto por televisión y no nos van a dejar buscar comida. Quiere decir que van porque lo necesitan, no porque están jugando, ¿no? O están jugando, porque están, este... Porque además están acostumbrados. Van porque de verdad lo necesitan. Porque tienen hambre. Y tienen que alimentar... No, es tremendo. Y luego está lo de la tragedia de once, ¿no? Yo cuando veníamos para acá del programa, le decía a alguno de mis compañeros... Una buena, Luis, por Dios. No, no, ahora vamos a charlarte. Pero la tragedia de once es... Yo decía, ¿podían estar nuestros hijos ahí? Y decía, eh, nosotros... Mi hijo tranquilamente podría haber estado en ese o en otro tren. Y yo sé, conociéndolo, que tu hijo también. Porque viajan en transporte público. Sí, lo que pasa, el sistema también ahí es perverso. Yo lo miraba también de otro lado, ¿no? Decía, bueno, arman empresas que viven del subsidio y no de hacerle ganar a la empresa. Porque si a lo mejor el sistema está armado. Como para decir, bueno, se lo damos a un grupo empresarial que pone plata. Te ayudamos a que lo puedas levantar. Y gana, gana, Guita. O sea, pueden hacer las cosas. Y dicen, bueno, no es el subsidio lo que me va a ganar plata. Porque qué aliento comercial tienen Cirilian o Quincarancho Estén. Nada, viven del subsidio. Y el subsidio ni siquiera sabe si está llegando. Indudablemente, si está llegando, no alcanza. Y si no, pero también está lo de Jaime. O están un montón de cosas. Es re loco cuando vos empezás a leer y decís, bueno, este juez. Ya conocemos qué juez más o menos podría. El sistema es perverso. Lo fue siempre. Bueno, vamos a hablar de cosas buenas, de cosas lindas. De la locura que acabas de hacer. Igual quiero decir que el sistema perverso que haya existido siempre no justifica. No, es cierto, es cierto. Hablemos de la locura.